Bueno, acá estamos. Una linda visita que nos acompaña en la mañana. Contentos, felices. Bienvenido, Nicolás Maggi. ¿Cómo estás? Un placer recibirte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por ser tan cálidos en el recibimiento. Y sobre todo también agradecer a producción, a Mariana, a Virginia, por el gran recibimiento, porque siempre está detrás de las cámaras, coordinando todo, y eso es muy lindo de valorar. Como vieron, Nino Berreta, dice, sí, 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 está... 17 años, no tiene 49. No, pero aparte de todo, que él viene con una historia de mucho esfuerzo, de mucha constancia y prolijidad. Detrás está siempre Susana, que lo acompaña, que lo impulsa. La mamá. La mamá, por supuesto, que está acá, como siempre con él, no ha dejado de estudiar, está en cuarto de liceo. Es un niño del interior, que no es menor, porque a veces las dificultades también pueden ser más grandes. Y tiene un sueño que está a punto de plasmarse en la realidad y que va a ayudar a muchos niños de la zona de San Jacinto Canelones. Sos de San Jacinto Canelones y tocás el violín. ¿Cómo es eso de tocar el violín? ¿Cuándo arrancaste? Bueno, yo arranqué los seis años con el violín. Y fue más o menos una historia de que, bueno, en mi familia siempre hemos sido casi todos músicos. Ah, ya de familia, en la sangre está la mujer. Ya venimos de sangre. Y empecé con el piano yo. Quería seguir los pasos de mi madre, porque mi madre a mi edad también fue pianista. Pero como al cabo de un año yo ya quería evolucionar a otro instrumento. O sea, a los siete años, ya a los siete años dijiste, quiero tocar otra cosa o...? Quería dejar el piano, que era un instrumento que es precioso. En mí en lo particular no me llamaba mucho la atención. Y entonces fue cuando con mi madre a los seis años vinimos a Montevideo a un concierto del Sodre a ver más o menos qué instrumento quería yo ver. Y cuando yo vi el violín fue cuando yo... ¿Qué es ese? Dijiste, listo. Este es más fácil de transportar que el piano. Lo último. Y te enamoró ahí el violín. ¿Qué fue en ese momento? ¿Qué te acordás que fue lo que dijiste? Yo quiero el violín. A mí me llamaba la atención su forma, su sonido y la forma. Y cómo esa persona lo tocaba el violín. Y dije, yo también quiero tocarlo. Entonces fue ahí cuando empezó toda esa carrera con el violín. Qué lindo, ¿eh? ¿Te gustó mucho aprender? ¿Es un instrumento difícil para los que no sabemos? ¿Parece? Es un instrumento que lleva mucho estudio. Porque podés equivocarte un poquito con el dedo y ya estás desafinando. Está enseguida el horror ahí, ¿no? Lleva su tiempo. Y mucha técnica tiene también, ¿no? En las dos manos, me imagino. Sí, en la parte del arco también. Y en la parte de... Bueno, Maxi es músico. También me imagino que al saber también de instrumentos... Bueno, soy músico, pará vos. Bueno, venís de familia de músicos. O sea, tenés facilidad. También se puede ver, sabiendo un poco de música, lo difícil y en realidad la concentración exquisita que debe tener un violinista al momento de tocar, ¿no? Y siendo un chiquilín, que se supone que son más dispersos, que... Digo, qué impresionante cómo vos encontraste tu destino y lo que querer ser tan de pequeño. A veces a los adultos nos lleva toda la vida saber realmente qué queremos ser. Y lo tuyo fue con claridad. Eso creo que es lo que tiene la música, ¿no? Como que la música te pega, ¿no? Se te metió ahí a esa edad. Y fue algo más allá también de tu mamá y que seguramente escuchabas música y vives a verla tocar. Pero la música tiene eso, como te llegó y te enamoró. Y tan chico además, ¿no? Sí. La música es más importante también de lo que uno parece. Porque en sí, cuando yo quise ser violinista, en mi ciudad no era muy visto. De hecho, en mi ciudad fui... ¿Cómo fue eso? En los alrededores fui el primer violinista que hubo en esas zonas. Y cuando obtuve mi primer violín yo me acuerdo que iba a casa por casa de los vecinos diciendo Tengo mi violín, voy a empezar a tocarlo. Y la música nos abre puertas, ¿no? La música es más importante de lo que parece porque la música nos hace bien a la salud. Nos cura enfermedades y nos estimula y nos hace conocernos a nosotros mismos. Uní esto que estás diciendo que es súper lindo con que sos embajador para la paz. ¿Cómo llega esa invitación y cómo sos y cómo has viajado también a tu corta edad por muchos lados con ese atributo que es muy importante también? ¿Cómo llegas a ser embajador para la paz? Y yo siento que todo esto que me ha pasado alrededor de mi vida se lo debo a mi violín. Este violín fue el que me ha acompañado alrededor del mundo, a los países que he viajado. Y es como mi fiel amigo, ¿no? Es como mi hermano a muerte. Claro, compañero ahí de viaje, de todo. De viaje, ¿no? De vida. Y empezó así, yo estudiando en Minas, ya que estaba estudiando también con mi profesor Ulises Peña Marichal, que ya de paso le mando un fuerte saludo porque con él estudié solfeitoría. Luego me transporté a Minas, a Montevideo, perdón. Y ahí empecé más con mucho sacrificio, ¿no? Porque para un chico del interior no es fácil comparado con chicos de la capital que tienen mucho el apoyo de sus padres, sobre todo con transporte, porque es muy fácil trasladarse acá. Y para uno que viene del interior le cuesta mucho. Y yo lo pude lograr con el apoyo de mi madre porque mi madre siempre estuvo detrás de mí. Pero hay otros chicos también que no tuvieron esa suerte y que los padres tienen que estar trabajando y tenían que dejar sus estudios, ¿no? Y la idea de tener este conservatorio gratuito para chicos y jóvenes de escasos recursos, de mi ciudad, de las zonas de los alrededores... Eso, explica un poco eso, contanos un poco cuál es la idea del conservatorio, lo que querés armar, lo que estás armando, ¿ya? Sí, estamos con ese conservatorio que ya de paso quiero mandar un saludo a toda la gente que está apoyando, a Golmar Rodríguez, un periodista y comunicador de la ciudad de Pando, también a los alcaldes de Santa Rosa y San Jacinto, al municipio de Cultura de San Jacinto, con las chicas que estamos detrás con este proyecto, y también a la orquesta Eduardo Fabini, al maestro Julio Aparicio, que va a estar dando clases y ese profesor fue el que a mí me enseñó a tocar el violín por primera vez. Me conoce desde que yo era chiquitito y es un lindo reencuentro que hubo luego de tanto tiempo que nos llevamos en... El orgullo que le habrá generado y que le estará generando a tantos profesores... Y lo importante de los maestros también, ¿no? El orgullo, claro. Lo importante de los maestros que ahí están chiquitos, que te puedan también guiar y que te puedan ver que tenés ahí esa pasta y la paciencia también, ¿no? Y que te vean y que te apoyen, sobre todo también. Y no, y en el conservatorio, ¿cuál es la idea? Todos los instrumentos, ¿cómo va a ser? Nosotros ahora lo que estamos tratando de hacer es un instrumento de cuerdas, ¿no? Violines, violas, chelos o contrabajos, ir viendo cómo van esos instrumentos y luego, cuando haya una evolución, ir añadiendo los instrumentos y hacer una sinfónica completa. El problema es que ahora las cuentas... Nosotros tenemos una cuenta de Habitat que es 115572. Imagino que el gráfico la van a poner otra vez. ¿Quién es la Habitat? 115572, que por ahora no está siendo muy movida. Necesitamos el apoyo de toda la gente, que se sabe que hoy en día estamos en tiempos complicados, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Y con el apoyo de toda la gente, nosotros podríamos poder tener este conservatorio. Eso es como para recaudar dinero para poder comprar instrumentos o poder, no sé, si hay que arreglar algo o poder llegar a... ¿Qué tiene un lugar físico? ¿En predios de la intendencia? ¿En predios de la intendencia? Nosotros tenemos el espacio físico, lo tenemos con el municipio de San Jacinto. Los profesores, que eso ya está todo solucionado en torno a los pagos, es con la orquesta Eduardo Fabini. Lo que nos falta es... La materia prima. El instrumento. Bueno, tal vez, estamos hablando de que hay una cuenta en Habitat que ya dijo, y ahora lo tenemos en gráficos, pero también hay mucha gente que tal vez en su casa tenga instrumentos y los pueda donar de alguna manera. Es verdad, sí. Y que haya lutíes que lo puedan arreglar y que se acondicionen, no solamente poniendo dinero, tal vez se conozca a alguien que tiene archivado. Es que hay mucho, ¿eh? Me queda mucho. Mucha gente que tiene un piano en la casa y que a veces lo usa de... De apoyar. De mueble, claro, nada más. No tienen instrumentos, por favor. No, claro. La cantidad de chiqueles que están empezando. Y esto se te ocurrió a vos, como que dijiste... Yo soy... porque son muy chicos. Vos sos un pibe todavía. Y que tengas iniciativa, ¿no? Esa cabeza de decir, quiero que otros chicos también... Viste como que amigos tuyos se interesaban por esto. Vos fuiste como un ejemplo también a seguir. ¿Cómo lo sentiste? Bueno, nosotros con mi madre, cuando empezábamos a viajar a la ciudad de Minas, que en sí este era mi madre ya de paso, es como que le tengo mucha admiración porque cuando nosotros íbamos a los grandes seminarios que nos levantábamos a las 5 de la mañana y volvíamos a las 10 de la noche, yo lo pasaba estudiando adentro, pero mi madre, que estaba desde un punto que era el acompañarme a mí, no le caía tan bien porque nos agarraban los inviernos donde se pasaba muy feo y ella igual con una sonrisa siempre estuvo apoyándome y eso es muy bonito. Aunque pasara cosas... Ahí está la mami, ahí está. Adiós, Susana, saludá que te estamos viendo, ahí está. Aunque pasaran esos sacrificios, pero mi madre siempre lo hacía con una sonrisa y yo siento que sin ella quizás hoy no estaría hablando con ninguno de ustedes, ¿no? Y bueno, sin duda, todo una fumatoria. Y nosotros, con esto empezó cuando viajábamos a Minas, ¿no? Que nosotros decíamos, ojalá poder tener un conservatorio, el lugar de estudio de la orquesta acá, levantarnos, caminar cuatro cuadras y ya llegar al... Obvio, de San Jacinto a Minas, ¿cuánto tiempo? Y nosotros nos llevábamos unas dos horas en Omnius. Y nosotros teníamos que viajar. Llegábamos quizás cansados, más sumándole el estudio, que terminábamos agotados. Pero el amor es lo que sobrepasa todas esas barreras y el apoyo que yo tuve para poder estudiar. Y que la música a mí me ayudó en muchas cosas, porque la música en sí te apoya en lo que es las matemáticas, te abre la cabeza, ¿no? ¿Y sentís que te curó de algún dolor? ¿Sentís que la música te ha curado también y te ha hecho ser más fuerte? La música es como mi desahogo. Cuando yo estoy mal, cuando estoy bien, tocar música para mí es como apagarme del mundo y estar yo solo. Y eso es como... Es una cosa divina. ¿Y cuál es? Porque esto es un sueño que si Dios quiere que se va a hacer realidad, porque con el apoyo de la gente y seguramente van a recibir muchas donaciones o lo que sea en apoyo. Pero vos personalmente, ¿cómo te ves? ¿Cuál es tu sueño? ¿Sos muy joven? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo sigue esta historia? A mí me gustaría estudiar una dirección de orquesta, que la tengo llevando desde tiempo, primero estudiando en el liceo para poder acceder a la universidad y estudiar esa dirección, pero también era el tener un conservatorio. Cuando yo en 2019 se me dio la oportunidad de poder ir a Alemania, que yo pensé, ¿qué vamos a hacer nosotros que somos del interior, ir hasta Europa? Era una cosa fuerte, pero nos animamos y se pudo lograr. Pude viajar a Europa, pude estar en las universidades y eso me cambió la cabeza. Me hizo pensar en que quizás lo que yo estaba viendo, muchos chicos también lo quieren ver y que no tienen la oportunidad. Entonces tener este conservatorio, que es una ayuda para esos chicos, para que el día de mañana puedan venir acá a la capital, pero ya vengan diferentes. Sepan lo que es un instrumento, sepan lo que es un teatro. Yo cuando empecé a venir acá a Montevideo y tenía que tocar en los teatros, yo me perdí en los ascensores. Mi amor. Entonces que esos chicos puedan, ya vengan con otra cabeza, ya sepan lo que es viajar, ir con los chicos, estar en la orquesta y que vengan más preparados y que no estén en desventaja. Y nadie como vos para también contarles que esto también cuesta, que es una cuestión que no te mueve, que es un esfuerzo enorme. Y también es tener como la metodología y la prolijidad de ser muy consecuente, muy responsable. Obviamente que a vos también la música y el bolín te han hecho madurar de una manera, o sea, hablas mejor que nosotros tres juntos, Nico. Digo, sos una cosa de locos, claro, pero haber representado al Uruguay en el exterior, haberte puesto con esa responsabilidad con un instrumento, valorar tanto a tu madre, eso también habla de quién sos vos. Y eso es una maravilla. Totalmente, sí, que te das cuenta de las cosas, que se das cuenta, que no es tampoco vivir con una nube, sos muy joven, viajás, tocas bien, te puedes llegar a marear y decir, bueno, ya estoy. Y no, tener los pies en la tierra, eso es importantísimo también. Y con tus compañeros, con tus amigos, de tu misma generación, ¿cómo fue ese, cómo es ese trato, digamos, donde empezaste a estudiar violín? Y en si este todos somos, allá con mis compañeros todos somos de los mismos recursos, en el interior pasa que nosotros, por suerte, no es que fuimos pobres, pero no éramos de recursos abundantes, entonces a nosotros nos costaba mucho poder estudiar. Y con mis compañeros siempre decían, fue a qué bueno el que toques el violín, y también la iniciativa de que ellos también querían poder tocar un instrumento. Y nada, y ahora este conservatorio es la oportunidad perfecta para poder hacer esto, que también está detrás muchas fundaciones de Europa, como lo es el Living Peace, que está en apoyo de difusión por todas partes del mundo, que mi historia en sí, volviendo años para atrás, fue en 2017, en la excelencia ciudadana a nivel del Mercosur, por Mario Marenco, que él fue quien me abrió las puertas para que yo fuera más conocido, ¿no? Y de ahí empezó todo, empezaron los premios Aurea, Estrella del Sur, Destaque Victoria, y cuando se me dio la oportunidad de ir a Alemania, en Alemania nos llega otro mensaje, que era el de Ecuador, por primer embajador juvenil uruguayo de la cultura, por la paz y la vida, allá en Ecuador. Y fuimos, ya que habíamos estado en Europa, dijimos, un pasito un poco más corto, tampoco va a ser tan difícil, ¿no? Y fuimos, una experiencia inolvidable, el ver también a... Eso fue otra marca que quedó en mí, el ver a chicos carenciados de Quito, que se divirtían nomás con una pelota de fútbol, y siendo de esos escasos recursos, y que eran felices y que no era un obstáculo para eso, ¿no? Y eso era precioso, de ver. Sí, que hablar. Nino, ¿y por qué Miguel de Cervantes, el nombre del conservatorio? Bueno, Miguel de Cervantes, porque Miguel de Cervantes una vez le dijo a sus alumnos que la cultura no era necesario que fuera de la mano con el dinero, pero se sabe hoy que la cultura va de la mano con el dinero por el hecho de que si uno no tiene dinero, no puede estudiar, y por ende no puede recibir una buena cultura. Entonces, lo que dijo Miguel de Cervantes aquella vez, que se cumpla en este conservatorio. ¡Opa! ¡Qué lindo! ¡Qué buen remate! Muy bueno. Tenemos una sorpresita, Maxi. Hay unos saludos, me parece. Hay gente que te quiere saludar. Vamos a ver qué dicen, a ver si los tenemos por ahí, y después nos contamos a ver quiénes son. Hola a todos, les quiero mandar un gran abrazo y saludos a Nino Maggi Barroeta, gran joven emprendedor, gran persona, sensible, preparado, un gran futuro como persona y músico. Felicitaciones por el proyecto Conservatorio Miguel de Cervantes en la ciudad de San Jacinto, Julio Aparicio Marrochi, director de Orquesta Sinfónica de Eduardo Fabini de Minas. En el grupo lo nombraste hoy a él, ¿no? Sí. Lo nombraste, muy bien. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindas palabras del director, nada más y nada menos. Qué lindo. Hay otro más, léanlo ustedes, chicas. A ver, Grande Nino, Pequeño Gigante, saludos a Alicia y Víctor de Tala. ¿Quiénes son, Alicia? Cerquita. Bueno, Alicia y Víctor Hugo son dos personas maravillosas que siempre están detrás apoyándome en su radio. Ellos tienen una radio y cada vez que... Bueno, hay una noticia nueva, ellos te vamos a llamar, queremos apoyarte. Y también, justamente, en este programa lo está viendo mi profesora de violín, que se llama Clara, también mandarle un fuerte saludo. Y a toda la gente que se está sumando, que hoy en día tenemos una página de Facebook, que es Conservatorio Miguel de Cervantes, que el logo es la entrada de San Jacinto, donde hay mucha gente famosa, también de la mano de Fito Gali, que le mando un fuerte saludo, que él está siempre apoyando, está mandando mensajes de apoyo para este conservatorio. Muy bien, entonces, hoy día las redes sociales son muy importantes también para eso, para que se arrime la gente y que te pueda o colaborar o si se quieren también sumar al proyecto. Así que vamos a tratar de apoyándolo por todos lados. Así hay que hacer. Instagram nuestro y todo, ya ahora después que nos pasan todos los datos, ya vamos a darle. Hay que seguir al conservatorio en Facebook para también saber las novedades y lo que se necesita y pasar el boca a boca de si se puede dinero, dinero, y si no, donación de instrumentos. Exactamente. Bueno, Nico, vas a tocar, me imagino. Claro, queremos escucharte. Queremos escucharte. Por Dios, el sonido ese del violín divino. ¿Qué vas a tocar? Bueno, yo hace, bueno, estas últimas semanas estaba pensando qué melodía podía tocar acá que pegaría más. Y fui pasando, pasando, dije, ¿cuál estudio? ¿Cuál traigo? Y vi una en especial que me llamó mucho la atención, en especial con la situación que está pasando hoy el mundo y que sería lindo que estuviera en cada lugar, ¿no? Y que está divina y en lo personal a mí me refleja mucho. ¡Ay, qué intriga! Es una melodía que yo cuando la toco me siento muy seguro y que esta obra es como mi descripción, porque es lo que siempre a mí me acompaña y siempre lo que yo tengo presente, también como embajador de paz. Espectacular. Bueno. Vamos, adelante. Estamos todos oídos. Qué lindo. Vamos, adelante. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video